...la Juan Anón. En realidad el fiscal, quien acusa, quien señala, impulsado por los vecinos que nos llaman a la ruta vecinal, Perú decide 2022, que no solo es Lima del Callao, pero ahora estamos con Adolfo, ¿dónde? Y cuéntanos por qué, Adolfo. Como bien lo dicen Lorena, Pedro en el Callao, buenos días con todos los televidentes, y desde que estamos parados acá, no existe una persona que haya pasado, que nos haya gritado, por favor, hagan algo por la urbanización grimanesa, zona industrial y de colegios en el Callao. Calle 1, calle 4, calle 6, estamos en la calle Corde, y esto muchos de ustedes pensarán que es un relleno sanitario. Parece, pero no lo es. Son cuadras de un enorme botadero de material de construcción, de bolsas, cartón. Esto es realmente indescritible, el olor que esto emana es insoportable. Y ahora, lo que pone más crítico esta zona, Lorena, Pedro, es que uno, no existe pista, está convertido en trocha. La vereda tiene un metro, se han comido la vereda, la han achicado. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Vamos a avanzar, que por acá circulan padres, circulan niños, porque a menos de una cuadra hay tres colegios, uno tras otro. Y por donde estamos caminando, queríamos hacer este recorrido para que ustedes lo tengan clarísimo, vienen papás, vienen niños, que todas las mañanas tienen que caminar por esta zona infectada, llena de basuras, con rata, con desmonte, para llegar a la puerta de sus colegios. Los que están viendo ahí en pantalla son la cantidad de padres de los tres colegios que nos están esperando, porque nadie, miren esto de acá, esto es increíble. Esto no puede estar, Lorena, Pedro, en la puerta de un colegio. Te escucho, Lorena. Mientras llegas con los papás, que están indignados, obviamente, ¿cómo es posible que tengan que pasar en medio de este muladar para ir a estudiar? ¿A quién tenemos que responsabilizar? ¿Al municipio? ¿Es metropolitano? ¿Es distrital? ¿De una vez para hacer el llamado al alcalde correspondiente a que vaya a hacer su chamba? Padres de familia, autoridades de los tres colegios han enviado cartas al municipio del Callao, al alcalde Pedro López. Ellos nos cuentan, ¿tienen las cartas en la mano? ¿Tienen letreros? Porque ya están hartos, ya nadie los escucha. Muy buenos días, papás, a ver. Esto que estamos viendo acá es increíble. ¿Desde cuándo está este botadero y por qué? Este botadero está prácticamente todos los años lo vemos acá. Viene, hace limpieza y viene a botar de vuelta, porque no hay ningún tipo de seguridad. Hacen limpieza, quiere decir que los camiones sí pasan. ¿De vez en cuando? Porque, por ejemplo, este de acá ya tiene más de un mes botado ya. Enorme, esto no es de ayer. No, 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 este no es de ayer, este es enorme, está de varios tiempos, bastante tiempo ya tiene ya. Todo lo que es la covacha, incluso fumones, ya están apoderándose. Hay covachas. Bueno, en la parte, hay una covacha, hay gente adentro, la iluminación es pésima, hay robos, y nos decía la directora del colegio... Ramos, 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 3090. Cadáveres se han encontrado ahí. Hace dos años han lanzado un cadáver junto con la basura. Todos los días nuestros niños transitan por esta calle, el tránsito es terrible. Somos tres colegios seguidos en esta calle. Doctora, nárrenos un poco cuál es, digamos, la travesía, ¿no?, de los padres y los niños para llegar a los padres. A cazar a los padres de familia que vienen de acá de Boca Negra, tienen que transitar por esta zona. ¿Es verdad, señores? Sí. Todo el polvo de los carros, toda la basura emana olores fétidos, nuestros niños se afectan... El problema arrastra y jala al otro. Vámonos con la basura para comenzar y el desmonte. El problema... ¿Qué le dice el municipio? La municipalidad, si bien es cierto, ha venido a hacer la limpieza esporádicamente, en este año ha venido a hacer dos o tres veces, pero después de eso, otra vez vuelve, por eso es que nosotros hemos presentado... No hay vigilancia, hay vigilancia. No hay vigilancia, nada, nada, está hablando nada. Adolfo. Por eso hemos presentado un memorial firmado por los directores de toda esta zona solicitando limpieza y vigilancia. ¿Han solicitado limpieza y vigilancia al municipio? Adolfo, es precisamente lo que queríamos preguntar, aprovechando a tantos padres de familia, a tantos vecinos de esta zona, ¿cómo es al final de la tarde, cómo es al anochecer? Porque no vemos muchos postes de luz, y esto lamentablemente favorece también la llegada de delincuentes, o no es el caso. Es verdad, Pedro, queremos agradecer a los padres que nos acompañan porque... Son legión. ...que nos digan, ¿cómo es el atardecer acá, cuando ya se va la luz, cuando salen los niños? Es horrible, es horrible y puede haber una violación, miren todo ese fumadero que hay allá, es indignante para todos los padres de familia. Aparte de la inmundicia, ¿se ha vuelto una zona peligrosa la llegada y salida del colegio? Miren, como ve allá, hay una casita inmundada por todas las personas del mal vivir. También. ¿Directora de un colegio? De Santa Cruz, del colegio Santa Cruz. Se han juntado todas las directoras y padres acá, Lorena. Sí, es que miren, los alumnos vienen y también a mí me han reportado varios robos de los pequeñitos, o sea, les quitan la mochila, ¿no? Y los dejan ahí mal... Lorena, Pedro, le preguntamos a todos los padres, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están las respuestas? ¿Qué necesitan ustedes? No lo conocemos al alcalde, nunca lo hemos visto, no lo conocemos. Ya se va a ir y no ha hecho nada por este pueblo. Pedro López nunca ha estado presente. ¿Le preocupa usted los niños que tengan que atravesar? Claro, me preocupa porque también tengo niños acá en el colegio y es un peligro con los pulmones que están todos los días ahí. Mientras escucho la pregunta de Pedro y Lorena, acercarme un poco, si desean acompañarme, Pedro, te escucho porque realmente no es, son 3, 4 metros de basura. Antes de que avances un poquito más y yendo en la línea de lo que tú estás comentando con los vecinos, de lo que le acabas de preguntar a la vecina, vemos que hay dos religiosas y vemos lo que aparentemente es un local donde se brinda acogida, apoyo a personas en situaciones de inestabilidad, de vulnerabilidad. Es una casa de acogida al parecer. No sé qué te pueden comentar, qué nos pueden decir. Sí, más allá de los colegios, a ver, señor, también acá hay un refugio para personas que necesitan apoyo. Aquí no hay refugio para personas que necesitan apoyo. Es el local de acá, el local. Es una casa de retiro y el arzobispado del Callao. Los drogadictos hacen su covacha en esa pared, es un gran peligro para nuestros niños que vienen solos, tanto en la mañana como en la tarde. Nuestra salida es a las 6 de la tarde. No es tierra de nadie, debería de haber vigilancia. Acá no hay vigilancia, acá no hay nada, acá nuestros niños están expuestos al asalto, están expuestos a un montón de peligros. ¿Covacha con gente que hay dentro? ¿Desde cuándo está ahí? Hace tiempo, hace tiempo. Se retiran de un lado a otro. ¿Pasa la policía? ¿No pasa la comisaría cerca? Escúchame, hace tiempo habían hecho acá covacha. Pasa la policía y de nuevo arman sus covachas. Así están siempre y siempre. Y dijeron esa vez... La comisaría, ¿no? Sí, estamos cerca. La comisaría de Playa Rima, que es la responsable. Playa Rima, Playa Rima, que es la comisaría bocanera más cercana. Yo le quiero agradecer a todos los padres de familia de estos tres colegios en la urbanización. Grimaneza, gracias por confiar en Latina Noticias. Ojalá que las autoridades... Queremos inmediata solución. ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? Estamos olvidados por el alcalde. Lorena, Pedro, como siempre, los vecinos, esta vez padres de familia de estos tres colegios... Necesitan una respuesta y una solución. Muchísimas gracias a ustedes. Adelante, Lorena. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Adolfo. La verdad que es indignante permanentemente ver cómo están las zonas cerca a los colegios, las calles, las avenidas abandonadas. Y las autoridades no hacen nada. Por eso existe la ruta vecinal. Porque es a partir que los vecinos nos llaman, es tu visita, Adolfo, la que hace que las cosas cambien. Por eso siempre confían en la ruta vecinal. El 989-288-809. Y te digo que las cosas funcionan.